Emma Coronel mostró su amor por los animales al ofrecer recompensa para quien diera información sobre un gatito perdido. Fue mediante Instagram Stories en su presunta cuenta oficial Terreal Emma Coronel donde la ex reina de belleza compartió una fotografía de la mascota así como los datos de a quien mandarle la información del animalito, además de los detalles del lugar donde se extravió. Según Coronel el animal se perdió en la isla Musala, un fraccionamiento ubicado en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa y aseguró que para quien le ayudara a encontrarla daría recompensa. Cabe recordar que en la presunta cuenta oficial de Instagram de Emma Coronel es donde los seguidores y periodistas siguen los pasos de la esposa del Chapo Guzmán, esto debido a que en los últimos meses Emma Coronel ha ocupado dicha red social para compartir memes y desmentir los rumores que hay en torno a su persona, así como para aclarar que no es ella la que pide dinero. Apenas en varias ocasiones ha compartido capturas de pantalla del mensaje en donde la cuenta Terreal Emma Coronel, otro de los rumores de la esposa del Chapo, ha detenido es que giraba en torno a que se encontraba de vacaciones en Venecia, en Europa. Con este videomensaje es la decimotercera vez que Emma Coronel comparte imágenes mediante Instagram Stories luego de haber borrado todas sus publicaciones en el muro principal de su presunta cuenta oficial. La más reciente fue el 18 de octubre pasado y fue en torno a una denuncia en contra de un usuario quien supuestamente la amenazó luego de lo ocurrido con la detención y liberación de Ovidio.